Hombre, pues no queremos desaprovechar la oportunidad de preguntarle, Ana, todo lo que la gente quiere saber y nunca jamás ningún periodista osó con soñar preguntar con... El Supertest Supercomprometido de Operación Triunfo. Así es, la gente quiere saber las intimidades, quiere las tripillas de Operación Triunfo. Hoy nosotros las vamos a sacar. Las más escabrosas, chan, chan. Así que te pedimos siempre máxima sinceridad, por favor. Primera pregunta. ¿Alguna vez cuando has pasado por la pasarela chocando manos de la gente, has notado alguna mano más sudada de lo normal? A ver, la primera más sudada era la mía. Sí, pero... Claro, de la emoción, pero... Algo has pillado, ¿eh? Sí, sí, algo he notado. ¿Y estás segura de que era sudor? Yo creo que es verdad. Bueno, porque lo digo, hay veces, Pablo, que la gente se le ha caído la Coca-Cola o lo que sea. Sí, claro. Vale, siguiente pregunta. ¿Las camas que teníais en la academia son las mismas que usaron los antiguos alumnos de otras ediciones de OT? Hombre, yo quiero pensar que no. ¿Tú? ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tú di que sí, por si acaso. La gente lo quiere pensar así. La gente lo quiere pensar, pero... ¿Y la verdad qué? Eso, Pablo, a estas alturas de la vida, con lo que hay de fake news, vamos a estar nosotros preocupándonos por eso. ¡Eran las camas de Bisbal y de Chenoa! ¿Cuál te tocó? ¿Te tocó? ¿Había alguna con los muelles flojos? Porque esa era la de Bisbal y Chenoa. Esa era la que se quedó así más... Bueno, siguiente pregunta. Oye, vale, vale, ya de tontería. Vale, siguiente pregunta. La pregunta... Saludo. ¿Alguna vez... Esta es escabrosa, ¿eh, Pablo? ¿Más? Sí, sí. ¿Alguna vez has llorado cuando expulsaban a un compañero? ¿Pero por dentro estabas bastante contentita de que no te habían echado a ti? No, no, mira... No, 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 sí, 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 no, no, sí. ¿Sí que no? ¿No que sí? No. ¿No que no? Lo damos como sí. Vale, vale. Basta, eres un manipulador. Vale, vale. Voy a contar otra sección. Si hacéis una manipulación más y... Vale, vale, vale. Explícate, explícate, explícate si quieres explicarlo. No, no, mira, nunca me nearé porque si fuera ningún compañero. Y las dos veces que estuve nominada, una era con Roy, que yo quería que se quedara Roy, porque para mí no tenía sentido la academia sin Roy. Era un rollo, claro. Claro. Y la otra era con Agonei, y una de mis personas favoritas para que fuera Eurovisión era Agonei, y quería que se quedara él. Qué nombre tan bonito. Agonei. Agonei. Muy bonito. Bien, siguiente pregunta. No, siguiente pregunta no. Vale, no hay más preguntas. Fenomenal. Gracias por tu velocidad.